qué tal vecinos es un gusto saludarlos gracias por acompañarnos en una nueva transmisión del vecino político ya saben antes de iniciar con la información queremos darle las gracias por ese valioso like que nos regalan y por supuesto si el vídeo es de su agrado no olviden suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos para que podamos llegar a más personas antes de iniciar vámonos con el intro del canal pues dándole seguimiento a este conocido caso de Inés Gómez Montt y su esposo pues ahora ya no sólo son ellos dos resulta que salieron salpicados por lo menos 10 personas más como era de esperarse realmente no cuánta gente no ha de estar coludida en todo este acto de corrupción porque pues un par de personas solitas es muy complejo que que puedan hacerse de tantos millones sin embargo pues ya salió que corrieron a un fiscal por estar ligado precisamente a este a este caso el caso querubines como le como se le conoce actualmente no pues vamos a ver cómo van con esta investigación bueno pues la fiscalía ya este solicitó las órdenes de aprehensión para 10 funcionarios estuvieron inmiscuidos en este desvío de recursos en el cual la pareja de álvarez puga y gómez montt obtuvieron los 3 mil millones de pesos los cargos que ocuparon estas personas estos 10 funcionarios van desde la comisión del órgano administrativo desconcentrado de previsión de prevención y readaptación social la dirección general de administración y la coordinación general de centros federales eduardo guerrero paulo uribe emmanuel castillo respectivamente los encargados de esos de esos de esas comisiones direcciones pero pues sólo no sólo son ellos hay hay también otros que estaban aludidos que son jesús gabriel pérez ex director de desarrollo tecnológico y jorge arnaldo nava ex director de centros de coordinación control comando cómputo alertamientos e inteligencia el órgano administrativo desconcentrado pues la orden de aprehensión también incluyó a otras personas que pues nada más se tiene el nombre de armando jose ricardo yareli y héctor n también ellos en el caso de ellos es por participar en la triangulación el dinero como ya es este caso es conocido pues de acuerdo animal político este estas personas realizaron mil cuatrocientas cuarenta y seis operaciones bancarias para poder realizar estas triangulaciones y el lavado de dinero de las empresas aquí pues lo que ha pasado es que la secretaria de gobernación les firmó contratos mediante esta este órgano administrativo desconcentrado con empresas factureras en realidad ellos solamente recibían el dinero pero todo lo que prometieron entregar pues jamás llegó realmente es es evidente que estas personas en su mañosidad pues se fueron prácticamente a realizar estos desvíos en en los hoy sí que en las prisiones que son están han estado abandonadas realmente no ellos sabían que iba a ser muy difícil que se les volteara a ver en teoría estos contratos fueron para la compra de sistemas de comando de cómputo de control alertamiento inteligencia en los penales y en el centro federal de rehabilitación psicosocial de morelos o sea como siempre lo pintan muy bonito pero al final de cuentas no hicieron absolutamente nada ellos tenían la intención igual de hacer la conexión con los centros de redactación social de sonora michoacán y morelos nada de esto pasó solamente se llenaron los bolsillos de alguna manera ya estaban pues los 10 funcionarios junto con álvarez juga o aludidos para poder este confabular este desvío sin que tuvieran que entregar ningún equipo ningún servicio el cual el el contrato los obligaba a llevar a cabo así que de alguna forma hicieron sus chanchuía ya no y pues debido a esto el único que estaba digamos que elaborando pues todavía en un cargo público era arnaldo nava y el cual lo separan del cargo de fiscal en de chihuahua esto por las investigaciones prácticamente es nada más separado hasta hasta ahorita es la información que se encontró para que pueda ser el investigado por la fiscalía general en el proceso en contra de este desvío de tres mil millones así es y pues por supuesto inés gómez mont que había estado en silencio finalmente sale en las redes sociales ahora sí que pues a decir a dar su versión y decir que en realidad de ella en la vida ni ha visto ni ha recibido ni ha tenido nunca ha olido siquiera tres mil millones de pesos pero no lo dolió no lo compró lo viajó lo comió y si si es lo que ella comenta no en un comunicado en su red social de instagram ella pues da a conocer o se declara prácticamente inocente asegura que no es parte del crimen organizado y que está siendo acusada injustamente aquí es donde podemos ver en su red social en su perfil de instagram es donde ella puso prácticamente el comunicado pues que prácticamente lo que lee es que ella jamás ha robado un peso tampoco ha recibido dinero de esos contratos y mucho menos se ha visto los y ni ha tenido tres mil millones de pesos en la vida y pues se declara conductora de televisión y mamá de tiempo completo y siendo mamá de tiempo completo puede tener todas esas bolsas de miles de pesos y todas esas ropas de marcas que 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 exhibe casualmente en sus redes sociales hasta eso no porque ella ha hecho evidente todo está estos millones de pesos gastados en en prendas pues hoy sí que de diseñadores de son lujos son son extravagancias realmente que una mamá una conductora alguien que nada más se dedica a eso pues es es imposible que se pueda conseguir aún pensando que su esposo la se lo compre y demás ese dinero mal habido no es es evidencia de que si realmente algo algo mal están haciendo como bien dijiste se haya presumido bolsas que cada bolso cuesta más de un millón de pesos y se supone que la han visto como con seis diferentes nada más hablando una bolsa y ha presumido chamarras de todo hasta sus viajes con sus amigos hay viajes con amigos que han hecho ella con amigas y en pareja ambos no claro la casa que compraron hace hace poco igual de varios millones de dólares millones de dólares no la casa que fue de echer exactamente entonces con todo respeto una mamá y una conductora de televisión es complicado entonces ella sí sigue diciendo esto que tiene un temor fundado que que pues prácticamente se estén yendo en contra de ella y no sea algo legal no se siente otra perseguida política o quién sabe quién sabe con qué nos va a salir pues al menos sale con este comunicado a decir que pues los hechos son falsos y que sin ninguna justificación la colocan en el mismo nivel de un narcotraficante o terrorista lo cual le parece a ella una injusticia y la injusticia para todo el los ciudadanos de México por haberse desviado esos recursos que es de del pago de que todos hacemos de nuestros impuestos y ella sola lo va a disfrutar exacto y además si es inocente como dicen todos ellos pues adelante que comparezca porque están ahorita prófugos andan perdidos no ellos lo que debes de hacer si realmente eres inocente preséntate ante las autoridades que muestras que eres inocente y punto final ya no ya no hay que hacer más o sea esta esta defensa mediática que tienen últimamente estas personas pues como que no 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 va o sea no 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 tienen que convencernos a nosotros tienen que convencer a la justicia a las autoridades porque pues al final de cuentas por más que como como anaya que lance 20 mil vídeos de de 10 horas cada uno diciendo que es inocente eso no nos sirve a nosotros de nada tienen que comparecer antes de que las cosas se les salgan todavía más de control tienen que hacerlo a los medios que les corresponde estarlo publicando realmente no no va a obtener más no le van a decir a ok es que ya publicó un vídeo como la gloria trevi igual que hizo su tiktok o sea de nada sirve ya cuando ven la cosa mal parada entonces si quieren llegar con pruebas y quieren llegar a y enseguida se lanzan como perseguidos políticos y todo no o las cosas hay instituciones donde tienen que presentar sus pruebas donde ellos tienen que dar sus declaraciones pues y siéntense esas declaraciones a esas instituciones nada más para poder este aclarar esta situación caso de que sea inocente porque pues para estar temblando día y noche pensando que pudiera yo acabar cuánto tiempo en prisión pudiera estar ella si la llegaran a encontrar culpable ya podría estar más de 20 años no ya está bueno por lo menos 20 años de prisión le pudiera pudiera enfrentar Inés Gómez Montt y porque estos son delitos ya considerados graves y en caso de ser aprendidos pues sería por el delito de peculado delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita por eso es que puede enfrentar hasta 20 años en prisión ambos igual aquí comentan no que aunque una fuente cercana a la pareja afirmó que ellos podrían liberarse de ir a la prisión gracias a los contactos con los que cuenta cuenta Álvarez Puga tampoco lo dudamos este señor de verdad está bastante bien conectado tiene nexos con muchos gobernadores con mucha gente poderosa esto a lo largo de tantos años ha sido prácticamente se convirtió su empresa su despacho no sé en uno de los más importantes del país o de los más famosos pues es que creó tantas que híjole es difícil buscarle y triangular este para la wifi para la fiscalía estar ubicando que lo van a tener que hacer obviamente así y a la fiscalía de veras va muy bonito que estén dando mandando 20 mil órdenes de aprehensión pero pues ya que le empiecen a meter verdaderamente ya se tienen que empezar a ver resultados resultados porque cuántas cuántas a cuántas personas no ya ya hemos hemos platicado que pues órdenes de aprehensión fichas rojas se les está investigando y demás pero pues algún resultado tiene que haber pronto pues vecinos eso es con respecto a la información que tenemos de con sobre esta pareja esperemos que la información haya sido de su agrado nuevamente recordarles su pulgar arriba y no olviden suscribirse al canal compártanlo y activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones más por el momento nos vemos en un próximo vídeo